Efectivamente estamos en el episodio número 27 Esto que se llama ida y vuelta Y seguimos con invitados de primera fila, de primera línea Y el día de hoy nos acompaña nada más y nada menos que el doctor Marcel Granier Que está con nosotros acá en este episodio del día de hoy Joel, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenido también el doctor Granier a nuestro programa Estamos felices, invitados de primer plano, ¿no? De primera fila, de primer plano también Bueno, nada, nuevamente le reitero el agradecimiento Marcel por acompañarnos el día de hoy Y yo quiero arrancar porque van a ser muchas preguntas interesantes Sobre temas que le adelanto son sensibles Pero creo que los podemos conversar con franqueza ¿Por qué la persistencia? Ha habido mucho ruido y mucho ruido positivo, en el sentido positivo del término En los últimos días, con la vuelta de RCTV a través de los medios digitales, ¿no? Pero más allá de la aplicación, explicar esto que incluso ya lo hemos hecho Por ejemplo, en el programa que conduzco con Daniel Arafarias en Radio Caracas Radio Y lo hemos explicado en otros espacios ¿Por qué la persistencia de un OBC y de Radio Caracas Televisión en estar allí? Y lo pregunto no por llenar el bache, ¿no? Y por hacer preguntas tontas Sino porque ya ha ocurrido con otras estaciones de radio Ya ha ocurrido con otros periódicos Ya ha ocurrido con incluso televisoras Que le bajan la Santa María Este régimen chavista les ha bajado la Santa María Y ellos se fueron a su casa ¿Por qué RCTV nunca se fue a su casa Sino que siguió produciendo, trabajando E insiste en volver En estar allí en los hogares de los venezolanos? Bueno, lo dijimos muy claro Cuando, antes de que Chávez nos confiscara Los equipos y las señales Un amigo es para siempre Nuestro compromiso con Venezuela no va a cesar Ahí estaremos siempre Por los caminos que sean Estamos en los tribunales Esperando que se haga justicia Estamos esperando que el gobierno Escurio de Chávez Y ahora de Maduro Cumpla con las obligaciones Que le impuso la Corte Interamericana En dos oportunidades Y seguiremos Y seguiremos ahora Estamos aprovechando la oportunidad De los medios digitales Empezamos poco a poco No conocíamos mucho Todas esas tecnologías Y ese negocio Que hemos tenido mucho éxito Los venezolanos Como dijimos Un amigo es para siempre Los venezolanos Nos tienen en su corazón Así como Ellos están en nuestro corazón Y han respondido de maravilla O sea, solamente En medios digitales De estos nuevos Tenemos ya más de 7 millones De afiliados Y eso nos impulsó A ir con esta nueva aplicación Ya más directa Donde la relación es mucho más Bilateral Don Marcelo Una pregunta Sí Este regreso De Radio Caracas Televisión Con programación De antaño Vamos a decir así Hay de todos los años De hecho Tengo aquí atrás Un video de primer plano Que corresponde A un programa especial Que usted realizó Después del 11 de abril Este regreso De Radio Caracas Televisión Para la gente Porque hay una generación Me parece que es una Todavía Que ya no conoce Que no creció Con Radio Caracas Televisión Lamentablemente Eso es algo Que ocurrió Lograron quitarle Ese patrimonio cultural A una generación ¿Cómo busca Radio Caracas Posicionarse En esos jóvenes Que no conocen El canal? Bueno Tenemos varias formas En primer lugar Yo no conocía A uno de mis abuelos Pero a través De mi abuela Lo conocí A través de mi mamá Lo conocí Con todos los cuentos Que ya nos echaban Y me hubiera encantado Tener la oportunidad De conocerlo Entonces nosotros A toda esa generación De venezolanos Que no nos conocieron Directamente Pero que si nos conocen A través de sus familiares De sus padres De sus hermanos De sus primos De sus tíos Queremos decirle Aquí estamos Y aquí seguimos El cariño que tuvimos Con tu padre Y tu madre Y toda tu familia También es contigo Entonces El hecho de que No nos hayamos conocido Personalmente No quiere decir Que no exista El cariño El afecto Luego hay un factor De nostalgia Muy importante Los venezolanos Cada día A medida que van perdiendo Todo lo que costó Tanto construir Porque Venezuela Fue un trabajo Muy difícil De construcción Que costó Muchas vidas Que costó Muchos Muchos patrimonios Muchos esfuerzos Quiere saber Qué era lo que tenía La gente oye hablar De las telenovelas Venezolanas Por ejemplo Que fueron líderes En el mundo O sea Cambiaron la televisión En muchos países Han oído de eso Quieren verlo Quieren ver Por qué La dama de rosa Fue tan famosa Por qué Por estas calles Dio tanto De que hablar Y así Por qué Raquel Duró tanto Por qué La gente Habla todavía De tantas De esas Telenovelas Lo mismo Los noticieros El observador Como el observador Y también Como el observador Creole Marcó pauta En las noticias En Venezuela Y la gente Ha oído hablar De eso La gente Recuerda Con mucho cariño Con mucha simpatía Por ejemplo A Eladio Lare Narrando El observador Los programas Ya que hablamos De Eladio Los programas Que él hizo Quién quiere ser Millonario Después de cerrada Radio Caracas Quién quiere ser Millonario Siguió marcando Pauta En Venezuela Y en otras Partes del mundo De manera que Hay un aspecto También de nostalgia De querer conocer Lo que fuimos Lo que hicimos Los valores Que teníamos Muy importantes Y luego Hay que pensar En el futuro O sea Nosotros tenemos Que construir A Venezuela No hablo De reconstruir Porque no se trata De reconstruir Porque hay cosas Que no queremos Reconstruir Pero si queremos Construir Una nueva Venezuela Más democrática Más participativa Más responsable Entonces hay Como muchos caminos En donde Coincidimos Con los que nos Conocen de antes Y con los que nos Conocen por referencia Hay una Visión De la historia Muy simplista A mi modo de ver Don Marcel Granier Que tiene que ver Con el hecho De que en los años 80 Y luego Luego en los comienzos Los tempranos 90 RCTV Y justamente El observador Que se convirtió En el noticiero Número 1 De la televisión Abierta venezolana Programas como Primer Plano Que usted condujo Por más de 30 años Y la propia área Y la propia área De los dramáticos Con El caso De por estas calles Como buque insignia Diría yo Esos dramáticos De corte Crítico Sociales O sea que tenían Una especie De idea De reflejar Los problemas Profundos Del pueblo Venezolano Fueron 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 Programas Y fueron Contenidos Que ayudaron A socavar La democracia Civil En Venezuela Y entonces Se dice De manera Ramplona Radio Caracas Televisión Le sirvió La escena a Chávez Para que Chávez Coronara A la presidencia De la república Y eso todavía El día de hoy Se lo digo Porque converso Con amigos Gente Bueno De los partidos Políticos Gente incluso Del mundo De las comunicaciones Empresarios Incluso venezolanos Y hay gente Que despacha La llegada De Chávez Como un fenómeno Solamente atribuible A eso Y no a las causas Profundas Del socavamiento De esa democracia Marcel Daniel Tiene algo De que arrepentirse De lo que hizo Radio Caracas Televisión En los 80 Y en los 90 Con contenidos Como lo que le acabo De mencionar Mira yo me siento Muy orgulloso De los programas Que has mencionado Tanto del trabajo Que hizo el observador Y los noticieros En general Como el trabajo Que hicieron Nuestros programas De opinión No solamente El que yo conducía También El que conducía Miguel Ángel Rodríguez Por ejemplo Que fue El Causa De muchas De las quejas De Chávez Hacia Hacia Radio Caracas Mira El papel De los medios No es El de Complacer A los A los gobiernos De turno El papel De los medios Se divide Entre lo que es Una parte Que es entretenimiento Que es distracción Y otra parte Que es información Y opinión En la parte De información Y opinión Los medios Yo por lo menos Como yo los entiendo Y como son los medios Que a mí me ha tocado dirigir Son Para recordarle A los gobiernos Los compromisos Que adquirieron Con la gente O sea Que cuando En la campaña Decían Vamos a ser Más democráticos Vamos a ser Más transparentes Vamos a ser Más responsables Vamos a abrirle Paso a las generaciones De relevo Que cumplan Con lo que Estaban ofreciendo Ese es el papel De los medios Y en lo que pasó En Venezuela Yo no Pudiéramos estar Horas discutiendo La responsabilidad De los medios O no Pero la primera Responsabilidad De lo que ocurrió En los medios Está Una En la irresponsabilidad Y la traición De Chávez Y sus compinches En los golpes De Estado Esos son los primeros Responsables Pero también Hay que señalar Que hay culpa De toda la sociedad Porque fue el país Mayoritariamente Quien escogió a Chávez En el 98 Después Chávez Que venía Con una agenda Muy distinta A la que predicaba Quiso eternizarse En el poder Y empezó a hacer Trampas Para mantenerse En el poder Pero en la llegada De Chávez Al poder Y fíjate Que casualidad El número De votos Que Chávez Obtuvo Es prácticamente Igual Al número De votos Que Carlos Andrés Pérez Obtuvo En 1988 Y al que Jaime Losinchi Obtuvo En 1983 No solamente El número De votos Es igual El porcentaje De los votos Es prácticamente El mismo Eso no quiere decir Que todos los que votaron Por Lucinchi Y por Carlos Andrés Votaron por Chávez Porque también Hubo mucho voto Copellano Y mucho voto Independiente Y de protesta Que votó Por Chávez Recuerdo Cantidad de líderes Y de gente Con buenas credenciales Que te digo yo El doctor Maíz Vallenilla Jorge Olavarría Fernando Álvarez Paz O sea Hubo mucho Dirigente destacado Con una buena Tradictoria En el país Que votó Por Chávez Pero digo En el fondo Eso te refleja El país O sea El mismo Número de votos Y el mismo Porcentaje A pesar de la Diferencia De población Que había Ahí hay un mensaje Y en tercer lugar La responsabilidad De la dirigencia Política Y ya me refiero Aquí específicamente Al caso De Acción Democrática Y Copey En 1988 Acción Democrática Y Copey Sacaron más del 90% De los votos Con una abstención Bastante baja ¿Qué representaban ellos? Carlos Andrés Pérez Había roto Con la estructura Fundamental De su país Con el CEN De Acción Democrática Con el presidente De la república Que además Había nombrado A dedo A dedo En aquel momento A todos los gobernadores De estado ¿Y a quiénes nombró De gobernadores de estado? A los secretarios generales Del partido Bueno Toda esa estructura De poder Del gobierno De Acción Democrática Estaba en contra De Carlos Andrés Pérez Entonces Ahí hay un rompimiento Dentro del partido Fundamental De la democracia Pero resulta Que en el partido Principal De oposición Ocurrió lo mismo En Copey Vamos a estar claros Copey se desentendió Del doctor Caldera No fue el doctor Caldera El que rompió Con Copey Fue Copey Quien rompió Con el doctor Caldera Y Caldera Pues se resignó Y se apartó Se apartó Con intenciones De volver Como volvió En el 93 Pero veamos eso Es muy fácil Criticar a los medios Porque siempre Tocarán algún interés Que va a protestar Pero ese es el papel De los medios Tenemos que entenderlo No hay democracia Sin medios libres No hay libertad Sin medios libres Esa es una premisa Que usted estaba comentando Bueno Que comentó En este programa Del 2002 Que yo estaba viendo Que se lo digo Me pareció Tremendamente actual Porque es una problemática Que sigue En el seno De Venezuela Y que afecta Las libertades De los ciudadanos Quiero preguntarle Don Marcel ¿Cómo vivió usted El día Del cierre De Radio Caracas? Y quiero preguntarle También Si hubo algún reclamo Porque tengo entendido Que la decisión De no vender Radio Caracas Al gobierno De Chávez Fue suya Dígame si estoy Incorrecto Que usted fue quien Dijo que no podían Ceder ante ello ¿Hubo algún reclamo Alguna vez Hubo alguien Que le dijera Mira por tu culpa Cerramos Mire directamente No me lo ha dicho nadie Puede que haya gente Que lo piense Lo entiendo Y lo comparto Déjame dejar De todas maneras En claro Varios hechos Que van implícitos En tu pregunta La decisión Fue de todos Los accionistas O sea Nos reunimos El 100% De los accionistas Y resolvimos Que no vendíamos En la conversación Que hubo Con el gobierno Donde el gobierno Lo que planteaba Era que sacáramos Unos programas Del aire Y cambiáramos Una Digamos Lo que era La línea editorial Del canal Vino La oferta Y Uno de los que estaba Yo no estaba En esa reunión Pero uno de los que estaba Se rió Y dijo ¿Con qué autorización Nosotros tenemos Nosotros tenemos Nosotros tenemos que pensarlo Todavía Nosotros no hemos Resuelto nada Esa misma noche Nos reunimos Todos Y decidimos Que no No estábamos Interesados Por mil razones En un programa Que hice Con Maite Muy simpático Por cierto Y que debe salir En estos días Haya le hecho El cuento De cómo fue eso Perfecto Con respecto Al tema De la culpa Desde que Chávez Da el golpe En el año 92 Es un tema Que a mí me interesa Mucho Es un tema Que incluso Yo había tratado La posibilidad De un golpe En algunos programas Anteriores Al golpe El que más recuerdo Porque fue el que Se manifestó Más vehementemente En ese sentido Sobre el peligro De golpe de Estado Es uno con Nicomé De Zuluaga Hecho como en agosto Del año 91 La memoria Me puede fallar Y después En otros programas Traté el tema Porque se sentía En el ambiente Que se estaba Fraguando Un golpe de Estado Lamentablemente El presidente Pérez No le prestó Atención a eso Él no podía creer Que se estuviera Fraguando un golpe de Estado Contra él Que acababa de ganar Unas elecciones Por mayoría abrumadora Y que había logrado Que su programa Empezara a funcionar Con éxito Después de un año 89 Muy difícil Ya en el 90 Se vieron cifras De crecimiento Espectaculares De manera que El presidente Pérez Pensaba que Él estaba cumpliendo A la gente Y no querían oír Esos rumores En un contacto Que Chávez Hace Conmigo A través de una persona Me mandó una carta Una cosa delirante Delirante Ahí yo adquiero Conciencia Ya estaba yo Muy consciente De la irresponsabilidad De Chávez Como la había puesto De manifiesto En el golpe El único comandante Que no tuvo éxito El único comandante Que no dio la cara Que se fue a esconder Al museo militar Y mandaba a la gente A que echara tiros En Miraflores El que no quería Asumir la responsabilidad De los muertos Hay una entrevista Que yo le hago A Chávez Debe ser de Noviembre Del 98 En donde a mí Me causó muy mala impresión La forma como Él trataba su responsabilidad Pero volviendo Al año 92 Y después me manda Esta carta Que debe ser Como del 94 Yo digo Este tipo de verdad Que está bien Trasnochado Al principio Uno no le veía Tanto peligro Porque su discurso Era un discurso Abstencionista Él no quería participar Él luego Creo yo Puede que me equivoque Lamentablemente No está vivo Para decirlo Pero yo creo Que es Luis Niquilena Un político De Con mucho conocimiento Del país Y muy Muy inteligente Y muy astuto Que es una combinación Rara ¿No? O sea Que no es tan frecuente Él quien convence A Chávez De que por el camino Del abstencionismo No va a ninguna parte Este Le quita el liquigri Aquel que él usaba Que además Es una cosa sombría Y Y que lo que recordaba Era la Venezuela De los años 20 Pues Del campesino Pobre El liquigri Lo único que le faltaba Eran las alpargatas Pero el hecho es que Viendo todo este peligro Nosotros Si está Yo personalmente Estoy muy consciente Y tomamos dos decisiones Que reflejan La consecuencia De lo que digo Con lo que hice La primera Yo le planteo A los accionistas Vamos a tener Un gobierno muy difícil Con Chávez Muy difícil Tenemos que decidir Si queremos Fortalecernos En Venezuela O si queremos Vaciar la empresa Y unánimemente Todo el mundo Acogió la propuesta Que yo hice De fortalecernos En Venezuela Hicimos una transformación De todo lo que era La unidad De noticias Y opinión Hicimos el estudio Más moderno De América Latina Con las técnicas Más sofisticadas Y mejores De ese momento Con las mejores prácticas Digitalizamos Todo lo que pudimos Digitalizar Para aprovechar Lo que La tecnología Que pensábamos Que venía Y aumentamos La fuerza de trabajo Nosotros teníamos Cuando empezamos El proceso Teníamos 300 trabajadores En la unidad De prensa Y llegamos a 400 Todo para fortalecer Para que Radio Caracas Fuese más fuerte Recuerdo Que el día Que inauguramos eso Y lo recuerdo Porque A mí lamentablemente Está muerto también Pero me dice Teoro Petkov Con mucho sarcasmo Él estaba ahí En la inauguración Y Teoro tenía salida De este tipo Y además Siempre prefería Un buen chiste A un buen amigo Me dice Oye Y todo esto Lo estás haciendo Para dejarle A Chávez La mejor unidad La mejor empresa De noticias Del continente No te digo Lo que le dije Porque tenemos Lo que tenemos Que respetar Y la otra cosa Cuando yo veo Que el peligro Va aumentando Y empiezan A regar la voz Que eso es típico De los comunistas De atacar A las personas No a las ideas Empieza todo un ataque A decir Que yo soy El responsable Que lo que va a pasar En Radio Caracas Va a ser consecuencia De mis acciones Yo digo Creo que lo mejor Es que yo me aparte Yo me puedo apartar Ya lo que yo quería hacer Ya estaba hecho Ya estaba la unidad Ya estaba todo el talento Que queríamos captar Estaba aquello funcionando Muy bien Yo digo Yo me aparto Los accionistas Me dicen que no Entonces yo voy A los gerentes Porque yo me reunía Toda la semana Tenía dos reuniones Con personal de Radio Caracas Que después te comento Si les interesa Pero Primero me reúno Con todos los gerentes Y les digo Mire, está planteado esto Hay este peligro Hay este riesgo No, no No queremos que te vayas Nosotros queremos que tú sigas Así Este es el camino Y No me pareció suficiente Y empecé a hacer reuniones Con los trabajadores Con quienes también Me reunía Toda la semana Y empecé a preguntarle Primero a los grupos pequeños Con los que yo me reunía Toda la semana Y después A la empresa En su conjunto Eso lo repetí Cuando Chávez Anuncia el cierre El 28 de diciembre Del año 2006 Cuando yo estoy saliendo De mi casa Para ir al canal Y oigo a Chávez En En cadena Esa era la manera De él hablar En cadena Él no entendía Sino de las cadenas El Oigo aquello Pienso que es una tomadera De pelo De Chávez Porque era 28 de diciembre Día de los inocentes Ajá Pero Que además Es muy típico En Venezuela Hacer Payasadas De ese tipo Pero veo A todo el alto mando Militar Pero que te digo Yo como dos docenas De gordos De esos Militares Ya inflados Por todo lo que Han robado Aplaudiendo A rabiar Y yo digo Oye esto es en serio Yo no puedo creerlo Pero esto es en serio Entonces me voy al canal Me reúno con la gente Había mucho menos gente Porque eran vacaciones De navidad Y en esa época Baja mucho la producción Y entonces se aprovecha Para dar muchas vacaciones Y ahí me reúno Con el personal Uno Para garantizarle Que si eso que dijo Chávez Es en serio A ellos no les va a pasar Lo que les pasó A los de PDVSA Que se quedaron Sin prestaciones Y sin empleo Que yo les garantizaba El empleo Y las prestaciones Y después Vuelvo a hacer la consulta A los accionistas A los gerentes Y al personal Y todo el mundo Me dijo No quédate Para mí fue más bien Un sacrificio Esos fueron Seis meses De mucho dolor Y de mucho Y de mucho reunirme Y de mucho trabajar Pero Yo sentía que valía la pena O sea Radio Caracas Es mi vida Yo he pasado en Radio Caracas Más de 50 años Hay dos cosas Que quería antes de despedir Este primer segmento Con el doctor Marce Gran Y preguntarle Y era Uno por un lado El sentimiento Que implicaba Ver un país Que ya luego Cuando llega Maduro En términos de los medios De comunicación Ve a grandes familias Tradicionales Incluso en el medio En el campo De la comunicación Que tenían medios Desde hace décadas Incluso la familia Mata Tenía el universal Desde hace muchos años Vender Esos medios Al régimen El caso de la familia Capriles Además metía En una disputa legal Desde hace décadas También Por el tema De la herencia Del señor Armando Capriles Y todo lo demás Vender últimas noticias El caso de Globovisión Que se convirtió En un canal informativo Referencia en el país El primer canal 24 horas de noticias Con Alberto Federico Rabel El señor Zuluaga Y el señor Mecerane Vender también A un empresario Salido de la nada Y los empresarios Apenas un decir Con el caso De Raúl Borrín Donde la decisión Marcel Al final del día De los dueños de medios La línea O la tendencia Dentro de Venezuela Parece ser No desafiar demasiado Estas decisiones Como lo hizo Radio Caracas Televisión En el año 2007 O sea Donde hubo una oferta Yo entiendo que hubo una oferta Y lo voy a decir Voy a hacer una especie De infidencia Aunque no voy a dar Todos los detalles De que hubo una oferta Por varios cientos De millones de dólares Por Radio Caracas Televisión Esa oferta Usted lo ha dicho Y lo ha avalado los hechos Trece años después Fue absolutamente denegada Por un OBC O sea No se accedió En ningún momento Ni se consideró Ni siquiera Pero lo general Acá Ha sido todo lo contrario Es más bien aceptar Porque bueno Porque así se salvaguardan empleos Así se salvaguarda la marca Así se salvaguarda la empresa Y porque bueno A final de cuentas Es mejor eso Que quedarse sin nada ¿Cómo se lee Ese mundo De los empresarios de medios En Venezuela Donde se va por la vía fácil ¿Cómo se siente usted Como la gran excepción? ¿O cómo se siente uno Como la gran excepción Dentro de todo esto? Mira yo creo Que tú has descrito Perfectamente Y muy claramente ¿Por qué Venezuela Llegó a donde llegó? Porque fuimos renunciando A nuestros derechos Como ciudadanos En la medida Que tú renuncias A tus derechos Como ciudadanos Alguien los va a ocupar Y eso fue lo que hizo Chávez La técnica de Chávez Y eso lo aprendió Muy bien De Fidel Castro Era Asusta a la gente Y lo que dejen Te lo coges Y si no te lo dejan Por la buena Entonces se lo quita Por la mala Entonces Él pudo En aquel momento Y yo no entiendo Cómo el mundo Se lo toleró Pudo fusilar A toda la gente Que le dio la gana Incluso hemos visto Hoy en día A un psicópata Como Como el Che Guevara Convertido en un héroe Gracias a una fotografía Buena Que le tomó Corda Entonces Por tolerar Esas cosas La sociedad Por tolerar Esas cosas El mundo occidental El mundo democrático Es que estamos Hoy como estamos Y en Venezuela Es lo mismo Por proteger la marca ¿Qué marca protegieron? ¿Tú crees que Algunas de esas marcas Tienen algún valor Hoy en día? ¿Quién pagaría Nada Por esas marcas? ¿Tú crees que Protegieron el empleo? Mira Esta mañana Por una casualidad O porque lo tengo En el Twitter No sé Vi un Twitter Que me impactó mucho Es una persona Que dice Hoy cobré Mi pensión De retiro Por la cual Coticé durante Creo que dice 34 años Eran 340 mil Bolívares Me compré Tres cuartos De kilos De queso O sea ¿Tú crees que Hay derecho Que una persona Que trabajó 34 años En la industria Petrolera Su pensión De retiro Sea Un Tres cuartos De kilos De queso Ni siquiera El kilo Completo Entonces Increíble Porque es que Hay que entender La psicología De esta gente Y el verdadero Propósito O sea Chávez puede haber dicho Lo que le diera la gana De democracia Y democracia participativa Pero todo eso Pero todo eso Es una gran mentira Chávez era un Grandísimo mentiroso Un mentiroso Patológico O sea Nada de eso Él no creía En nada de eso Ellos lo que creen Es tomar el poder Como hicieron los cubanos Y una vez que lo toman No lo sueltas Más nunca O sea Lo soltó Hitler Porque destruyeron A Alemania Y al final Por cobarde Se suicidó Porque ni siquiera Pudo afrontar La responsabilidad De lo que había hecho En la Unión Soviética Colapsó la Unión Soviética Y hubo dirigentes Con más claridad Que Hitler Como es el caso De Gorbachev Que afrontaron Sus responsabilidades Pero las dictaduras No terminan Esas dictaduras Totalitarias Como la que tiene Venezuela hoy en día No van a terminar Con ningún proceso De paz Con ninguna elección Todo eso es mentira Y mientras nos sigamos Creyendo el cuento Que ellos nos echan Pues eso explica Porque Con 90% Del país En contra de Maduro Maduro sigue en el poder Sobre ese tema Marcel, Jobel Vamos a discutir En la segunda parte De Ida y vuelta Una cosita Antes de terminar Esta primera parte Porque es referente A Radio Caracas Televisión Y es la primera parte Del programa Marcel Yo le voy a hacer Dos preguntas Breves No es muy larga El planteamiento Pero es sobre Radio Caracas Que es una empresa Además a la que Neomar y yo Admiramos muchísimo Y yo se lo digo Como extranjero Aquí en Costa Rica Veíamos las novelas De Radio Caracas Televisión Como usted no tiene una idea Tuvo una penetración enorme Pero le quiero preguntar Porque hace unos días Escuché a Catherine Fulop Decir en una entrevista En el podcast Nos reiremos de esto Ella dijo que En esa época de Gloria Las actrices de las telenovelas Ella en particular Ganaba el equivalente A 80 mil dólares al mes Eso es así Oye Bajo mi responsabilidad No fue eso Ella ganaba bien Porque además Catherine era una actriz Muy querida Y muy admirada Pero no No era tanto Era una duda que yo tenía Yo dije Madre mía Bueno Era la otra Venezuela También Pero no para tanto Y la segunda pregunta Que quería hacerle Era sobre el día Del cierre Que ya es algo diferente Pero yo he visto Que toda la gente Que comenta Cómo vivió ese día Decían Mira nosotros teníamos La esperanza Hasta el último minuto De que no iban a cerrar De que iban a echar marcha atrás ¿Usted pensaba Que podía dar marcha atrás Chávez? Sí Todavía recuerdo La cara de incredulidad Con que me miraba A alguna gente Cuando yo decía eso Sí Yo pensaba Que Chávez era Lo suficientemente Astuto Como para entender El daño No solo que le estaba Haciendo al país Sino el daño Que se estaba haciendo A él mismo Porque ahí Claro Si hubiéramos tenido Más solidaridad De los colegas Hubiera sido distinto Él contaba con eso Él contaba Con que era más importante Hacer el cierre Pagar el precio De eso Pero que Los demás Aprendieran una lección Y quedaran Domesticados En eso Él Yo me equivoqué Yo sí pensaba Que él iba a rectificar La Y todas las gestiones Que hice Iban orientadas En ese sentido Pero sí te puedo decir Algo que me llamó La atención Perdona No sé si me estoy Tranquilo Perdona En esa época En el gobierno De España Estaba El señor Rodríguez Zapatero Y yo fui a España Y hablé con muchísima gente Hasta ese momento Mientras estuvo En el poder Aznar España fue muy solidaria Con la causa De la libertad De Venezuela El presidente Felipe González También fue muy solidario Con la causa De la libertad En Venezuela Y había muchos Dirigentes políticos Que entendían esto Senadores y diputados Tanto del PP Como del PSOE Yo llego a España Y me llama la atención Que hay cero receptividad De parte del gobierno Y se niegan A recibirlo Eso me causó Muy mala impresión O sea Ahí En ese momento Yo recuerdo Y se lo comenté Recuerdo a Julio Borges Que nos ayudó mucho En toda esa lucha Le dije Julio Esta gente es mala Esta gente No cree en la libertad Esta gente tiene algún arreglo En aquella época No se sabía nada Esta gente tiene algún arreglo Con Chávez Después ha salido Recuerdo el señor Morodo Siempre Ese sí era muy amable Siempre Y conversé con él En varias oportunidades Y después sale para afuera Todo esto Qué decepción Que un partido Tan importante Como fue el PSOE Cayera en manos De unos traficantes De unos tracaleros De lo peor Y lo estamos viendo En las negociaciones En que intermedió Zapatero Obviamente Era un agente Del madurismo Algún día Tendrá que rendir cuentas Por eso Recuerdo una vez Que estuvo en Venezuela Que le preguntaron Que si estaba al tanto De las violaciones A la libertad de expresión Y él dijo Que no sabía nada Yo le escribí una carta Pública Todo lo que él no había visto Y le daba aviso Sepa usted Yo le informo Que en Venezuela Sí están ocurriendo violaciones Todos los días Y se las detallo Ni acusó recibo Vamos a despedir Esta primera parte De ida y vuelta Y en la segunda Cuyo enlace Queda acá abajo En la descripción Del video Vamos a hablar Con Marcel Granier También Del país Que tenemos actualmente Fuera de los medios De comunicación La política Marcel Granier Conoció la política Venezolana En primer plano Por 30 años O más Donde incluso Me atrevería a decir Que esos invitados Que desfilaron Por ese estudio Tenían casi Que la bola de cristal Porque en algún momento Tuvieron capacidad Predictiva Sobre lo que hubo Ocurrir en una Venezuela De 10, 20, 30 años Después a lo que ellos Estaban hablando En ese momento Entonces vamos a hablar De eso en esa segunda parte Hasta acá Llegamos en la primera Les invito a que le den Click allí Y vayan al canal De Joel también Para que la puedan ver Ya regresamos ¡Suscríbete al canal!